Nunca he dicho que te quieres por temor a que te vayas, ay, ay, ay Nunca fuiste y ahora entiendo que callar no lleva a nada, ay, ay En el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me mueva el alma Pocas cosas me dan miedo y una y haces perder la luz de tu mirada Iré a buscarte porque yo sueño contigo y no te enseñas que al olvido estar Voy a amarrarte como me levanto boca y hasta que te vuelvas loca, vale Voy a llover sobre mi viejo cabrón Hay un mapa de regreso, solo siguen las señales, ay, 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 ay No hay amor que sea perfecto, el cariño es lo que vayas, ay, 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 ay En el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me mueva el alma Pocas cosas me dan miedo y una y haces perder la luz de tu mirada Iré a buscarte porque yo sueño contigo y no te enseñas que al olvido estar Iré a buscarte porque yo sueño contigo y no te enseñas que al olvido estar Voy a amarrarte como me levanto boca y hasta que me vuelvas loca Y hasta que me vuelvas loca, no te aclaré Voy a llover sobre tu piel y bocana y solo tú, solo yo Sabemos lo que el río va arrastrando y es que yo solo quiero verlo en tierra Porque es que te quiero más, ay, yo te quiero tanto Iré a buscarte porque yo sueño contigo y no canso echarte a la olvida estaré Voy a amarrarte como me enero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a amarrarte como me enero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a amarrarte como me enero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a amarrarte como me enero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a amarrarte como me enero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a amarrarte como me enero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a amarrarte como me enero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Tienes un carajo